Muchísimas gracias Cuando te diga maestro Nadie me habla de ti Sin embargo te extraño No me recibo olvidarte Aunque pasen los años ¿Qué será de ti? ¿Por dónde andarás? ¿A qué distancia te encuentras De mi soledad? ¿Cómo quisiera saber Si es que aún me recuerdas? Si has preguntado por mí Si te duele mi ausencia ¿Qué ha cambiado aquí? ¿Y en tu corazón? ¿Cómo has seguido tu vida Después de mi amor? Desde que no estás aquí Ya no puedo encontrar Desde que no estás aquí Entonces me has seguido ¿Qué ha cambiado aquí? ¿Qué ha cambiado por ti? Desde que no estás aquí Ya no puedo encontrar Desde que no estás aquí Ya no puedo encontrar A ver, ¿qué fue de ti? Gente que no estás aquí Solo me habita el dolor Y se me va la vida así A ver de ti Amor amado En otros brazos un día dejé mi destino Sin encontrar la manera de echarte al olvido Fue como intentar detener el mar Con un puñado de arena tapar un volcán Tan grande fue esta pasión Que ocupó mis sentidos Que solo escucho tu voz Y te siento conmigo Que mis ojos son Solo para ti Tu sabor y tu perfume Quedaron en mí Desde que no estás aquí Ya no puedo encontrar Ya no puedo seguir Mi eternidad No puedo encontrar Ya no voy a querer Y no voy a querer No puedo somewhere No puedo encontrar Universal Niension En la libertad, sin ti no me permito poder empezar Quiero saber que fue de mí Desde que no estás aquí, solo me habita el dolor Y siempre van a brindar sin saber de ti Amor